El turno para y los ciclistas afrontarán hoy una etapa larga, de más de 200 kilómetros, que pese a ser ya no castigará a las piernas del pelotón en la última jornada de la segunda semana de la ronda francesa. El cansancio empieza a ser media, y la etapa de hoy irá desde Rodeza hasta Carcassonne, un recorrido lleno de subidas y bajadas, ideal para aquellos que quieran forjar una escapada desde pronto e intentar terminar con la victoria de etapa. Solo tendrán que subir dos puertos de tercera categoría. La etapa 15 precederá a la última jornada de descanso del Tour 2022, por lo que habrá corredores que no querrán dejarse nada en la carretera, antes de la recta final de la carrera, donde todavía quedan por delante varias etapas de pura montaña. Vingegaard sigue sin fallar en la clasificación general sigue al frente el incansable Vingegaard. El ciclista danés se está mostrando como el hombre más fuerte de la carrera tras desbancar del liderado a Pogacar, y aguantar las embestidas del esloveno en los últimos días. Antes de que se dispute la etapa 15 la clasificación general del Tour Basi, Vingegaard, Lider, Pogacar a las 2 y 22, Geraint Thomas a las 2 y 43, Bardet, a las 3 y 1 y Yates a las 4 y 6. El mejor español es Enric Mas, décimo a las 9 y 58 del Medillot Amarillo.